¿Qué tal mis amigos de Ají? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, excelente semana, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a aprender a hacer alitas con nuestros amigos de Wild Wings, así que vamos a ver los ingredientes. ¡Facilito, verdad! Díganme que ustedes no pueden conseguir todo eso. Aparte de la receta del Chef Fonsi Luis, podemos también incorporar diferentes cosas y eso lo vamos a aprender hoy. Mi hermano, gracias por venir hoy a la cocina de Ají. ¿Cómo estás? Muy bien, excelente. Oye, a las alitas es como un plato muy popular en Panamá, que todo el mundo lo consume en la casa, en el diario, pero las Buffalo Wings o las alitas, que es una influencia muy norteamericana, que en Panamá está hace mucho tiempo y que forma parte de todo partido de fútbol, de basquetbol, de todas cosas siempre usamos las alitas. Pero la oferta que nos trae acá, esta manera de hacerla, siempre viene con un giro especial y creo que también son las salsas y la metodología de cómo él las hace. Y hoy nos va a venir a explicar cómo es eso. Así que lápiz y papel, para que no después digan que no se lo estamos diciendo. Así que anoten. José Luis, cuéntame, ¿qué hace especial tus alitas? Bueno, primero que nada, son escogidas que sean de un código especial, es un tamaño particular, es bastante grande. Claro, claro. Para que no pierdan humedad, no pierdan, no se reduzcan tanto en el proceso de cocción. Exacto. Buen punto. Un buen, buen punto. Ok, excelente. ¿Qué otro dato nos podrías dar de cómo, porque a veces pasa, me pasa en casa, en el apuro agarro las alitas, pan, la frío, me pongo a hacer otra cosa y cuando voy a ver tengo una alita seca. ¿Cómo evitamos eso? ¿Cómo en casa, para que todos allá en casa sepan que las alitas no tienen que ser secas? Bueno, claro. Yo en este momento, yo le voy a preparar cómo es el procedimiento que nosotros, Wild Wings, nosotros cómo preparamos las alitas. Ya saben, alitas salvajes. ¿Son muy picantes las alitas? ¿Tienen que ser picantes las alitas? Bueno, nosotros tenemos la opción para que tú la hagas como dips, o sea, para que las puedas limpiar, o si deseas, puedes tener rebosadas. O sea, puedes la salsa encima y puedes tener como un dip, si en el caso el cojito es picante, como una blue cheese o una rama, que son las tradicionales, para dipiar con el picante, tú sabes, ¿no? Nivelarlo. Wild Wings maneja delivery, ¿tiene todo ese tipo de cosas donde uno puede escribir y te lo llevan a casa? Claro, por el momento estamos manejando un delivery interno en Villaluca. Perfecto. Me encanta, me encanta. Y también en áreas aledañas pueden consultar. Ah, excelente. En Villaluca es totalmente gratis y en las áreas aledañas nada más consultar a la tarifa. Ah, perfecto, perfecto. Ya saben, así que nada más marquen los números que aparecen en pantalla. Ahí también está el Instagram y pueden hacer sus pedidos de Wild Wings. ¿De qué horario tienen ahí en Villaluca? Bueno, por el momento estamos de lunes a sábado, de 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Ok, perfecto, por el momento. Si nos estamos recibiendo, ¿sabes, no? Sí, 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 por la ley. Mientras esto pase, tenemos que estar dentro de ese parámetro. Ok, tenemos alitas, ya hablamos del tamaño, de la calidad. Esto la paso por pan, por huevo, la frío. ¿Qué tú haces con esta alita? ¿La sazonas? ¿No la sazonas? Porque siempre está eso, ¿no? De que si se le pone la sal antes o después de freírla. ¿Cómo manejas tú estas alitas? Claro, bueno, el proceso de esto es totalmente diferente con nosotros. Nosotros primero la vamos a precocinar en el horno. Ok. Luego que la tenemos precocida, entonces vamos a proceder a apanarla. Ahí entonces, si tú deseas, la puedes hacer o en el sartén, o si quieres una freidora eléctrica, también la puedes hacer. O sea, vas a tener la certeza que no va a quedar cruda, ni con sangre. Porque el tiempo en el aceite va a ser menor, porque ya mataste mucho de ese tiempo en el horno. Exacto. ¿Qué temperatura en el horno? ¿350? Sí, o 350. 350, estándar temperatura de horneado. Así que, dependiendo también de la cantidad alita que usted vaya, si es una bandeja o dos bandejas, pues el tiempo puede fluctuar. Más o menos, ¿qué tiempo tú le recomiendas que a 350 puede estar en el horno para que no se nos sequen? Bueno, si tú lo vas a gastar menos, vamos a decir que son como unos 20 minutos. Es que eso es lo que pasa, cuando usted trabaja en restaurantes o en producciones grandes, de que 5, 6, 10 bandejas, para bajar a la porción de casa uno queda, es eso. Pero lo más importante siempre, tenga su alita de muestro, usted la hace, esta es la cuerda, y en tanto, 15, 20 minutos usted va y la abre, esa se la va a comer usted, pero ese va a ser su indicativo de las demás. Trate que sea siempre la más grande, pues si coge la más chiquita, puede ser que la más grande le quede cruda. Así que, datitos ahí que vamos a hacer. ¿Se sazonan antes de ir al horno o no? Sí, correcto. Ok, ¿cómo vamos a sazonar esto? Vamos a sazonarlas, que tenemos un sazón completo aquí. Ok, este es un sazonador que José Luis mezcla su ajo en polvo, su olla en polvo, hierbas. Usted puede adquirirlos también, hay muchos, pero si no haga el suyo, no es tan complicado. Usted vaya mezclando todo un poquito y diga, orégano. Si en tal caso uno tiene un completo, tienes algo en alacena, tú inventas, ¿no? El romero, el tomillo, el orégano, la paprika, esa. ¿Y si no sale pimienta? Esa. Ya, listo, perfecto. Entonces, adelante José Luis, sazonemos. Bien, ahí van. Siempre y después movimientos envolventes para que queden todas bien, bien cubiertas. Tiene como ralladura de limón, eso, hasta acá me sentí la ralladura de limón. Importante también usar frutas, pueden usar cáscaras de naranja, cáscara, para hacer su roux como el que hace José Luis. De verdad que es muy sencillo, bueno, no es tan sencillo, hay que hacer la ralladura y todo lo demás, pero puede hacer su propio carácter de sabor mezclando con diferentes especias, ¿verdad? Claro, claro. Ya está sazonada. ¿Tú recomiendas dejarlas marinando, sí o no? Exacto. Eso es lo que te iba a decir, casualmente, me la robaste. Nosotros, bueno, una vez que la marinas, ¿verdad? Tú la puedes dejar unos 15, 10 minutos. Como mínimo. Como mínimo, exacto, para que ella agarre los sabores. Claro. Sabemos, para que eso resalte una vez que ya la hayas cocido. Ah, ok, perfecto. Ya saben, mínimo 15 minutos. Yo me iría hasta de un día para otro que hagan mejor. Es verdad. Es verdad, sí. Yo de un día para otro sí tiene tiempo, ¿no? Pero si lo agarran desapercibido. Llegó tu hermano, tu hermana, come y... Ah, bueno. 15 minutos, mientras echamos cuento y saludamos, ya ellas están marinando. Entonces, voy a buscar una lata para distribuirlas bien y meterlas al horno. Ven, aquí tengo, no tenía lata de bandeja, pero tengo mi plancha y me funciona perfectamente. Y las vamos a colocar entonces separaditas, ¿verdad? Sí, claro. ¿Tú recomiendas alguna distancia, alguna forma o no importa? Tú la distribuyes, ¿verdad? La distribuye solamente en cuestión de tiempo. Ok. Recuerden, como es una cantidad pequeña, más o menos como unos 15, 10 minutos. Ok, perfecto. Siempre chequeando. Lo más importante, pues no todos los hornos son iguales. Aunque no lo crean los 350 en uno, no es igual en otro. No porque los grados sean diferentes, sino que hay hornos que, aunque la perilla diga 350, no los tiene, y unos para arriba y otros para abajo. Así que lo mejor es verificar. Y yo voy a llevar este a 15 minutos. Verificamos y entonces vamos a ir haciendo la salsa que José Luis utiliza para esta alita en particular. ¿Tiene otras? ¿Tiene muchas? ¿Cuántas salsas tiene? ¿Aquí trajo tres? Bueno, aquí nada más trajimos tres. Imagínate nada más. Que son, digamos que las más famosas de nosotros. La mayoría de salsas son hechas por mi persona. Esta es la más famosa. La cerveza Guinness. Yo la acabo de probar y quedé impresionado. Lo felicito mucho porque no es algo común. No es algo común. Soy muy, muy comedor de alitas. Voy a muchos lugares a comer alitas. Y esta no había. En una franquicia muy antigua había una que era de whisky, que me gustaba mucho. La Jack Daniel. Esa más. Ya, Jack Daniel me des plata. Entonces, pero esta está de cerveza negra brutal. Y esta imagino que es la picantosa. Exacto. Esta es la famosa de nosotros que le llamamos la Diablo Rojo. O sea, es un picante pero bastante dulce. No es un picante que te va a... ¿Y esta es la que vamos a preparar? Y esta es la que le voy a dar el tips de cómo preparar. La mayo ajo. La mayo ajo. Exacto. Ya saben. Vamos a preparar esta mayo ajo. A lo mejor me robo la receta para usarla ya en si este grano es un empareador. A ver si no le digan nada. Se me va a decir. Vamos a llevar esto al horno. Y mientras ellas se cocinan, vamos a empezar con los preparativos para la salsa. Pero vamos a un cambio comercial primero. Y cuando regresamos, arrancamos con la salsa. Y ya han ido avanzando las alitas. Bueno, este es el horno. 350, 15 minutos por chequea. Acuérdense. Bueno, estamos de regreso. Y gracias a la magia, a la televisión, vamos a sacar las alitas que ya están. Ready. Cuidado, te quemas. Ahí, mira, eso está. Ahí está. Caliente. Acuérdense que no están full cocidas, sino adelantadas para que el tiempo de fritura sea menor. Exacto. Y que la vamos a dejar que se refresquen un poco acá. Mientras vamos a hacer entonces la salsa, ¿verdad? Exacto. Aquí les voy a preparar la mayo ajo, ¿verdad? Mayo ajo. Ahora tengo preparada acá, pero bueno, vamos a enseñar el proceso desde cero. Que es una salsa que pueden tener en su casa. ¿Verdad, mi gente? Puede durar como aproximadamente un mes o dos meses, pero bien refrigerada. Esa la puedes utilizar para los patacones, para las papitas, para el pollo, para la carne, para lo que te gusta. Esta pala carimañola es muy buena. Ajo. Así que. Te la recomiendo. Y dentro de su estructura es bastante simple, bastante sencilla, pero con mucho sabor. Exactamente. Eso es lo importante. Siempre les recalco que no se dejen llevar o desmejorar una salsa porque tenga dos o tres ingredientes. Lo importante aquí es el equilibrio en las cantidades. ¿Cuánto le vas a poner en función al otro ingrediente? Para que haya equilibrio y sabor. Pero eso es lo que estamos buscando. Una salsa que aporte, que ayude y que se combine bien con el otro ingrediente, que en este caso la alita, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿cómo arrancamos acá? Veo que tienes ajos. Tú los picas chiquititos, los mueles, los machacas, los procesas. ¿Cómo es tu procedimiento? Bueno, todo va a ir procesado. Ok, tenemos el procesador acá atrás, ¿verdad? Exactamente. Si quieres lo pasas por acá, que acá hay de todo como en botica. Enchufe. Por favor, ya tenemos conecto por acá. Eso, listo, ya estamos listos. Ya hay energía. Ajá, entonces, ¿cuál es el procedimiento? El primer proceso, vamos a echar lo que son los ajos. Ok. Con el culantro, ¿verdad? Ok. Vamos a hacer como una pastita, un pesto de culantro con ajos. Exacto, que es lo principal. Ahí está. Un bastante culantrito. Ok, ahí está. Una vez procesado, ¿verdad? Picadito. Picadito, bien picadito. Es bueno hacer esto antes de ponerle la mayonesa, porque si no le costaría mucho al procesador procesarlo. Así que haga esto antes de agregar la mayonesa. Ustedes vean que esté lo más picadito posible. Ok, perfecto. Como si fuese como una pasta. Ok, ok. Ya luego de esto, entonces, un poquito de limón, que le damos un toque. ¿Verdad? Limón es un buen, como que acentúa los sabores, como que ayuda a sacar mejor el ajo, mejor el culantro, ayuda como a maximizar ese sabor, ¿no? Limoncito ahí. Sin las pepas, por favor. Pasa, ¿no? Pasa, pasa, créanme. Y luego de esto, entonces, vamos a proceder a colocar la mayonesa. Una buena mayonesa importante que tenga, a veces en el mercado hay aderezo de mayonesa, esa es muy líquida. Entonces, al mezclarse con los demás líquidos del ajo y otras cosas que agregues, puede quedarte muy, muy suelta. Entonces, mejor es una mayonesa mayonesa. Recuerden, mi gente, que es una salsa o un dips, como lo quieran llamar, muy fácil de preparar, y luego, y te repito, dura de uno a dos meses. En la nevera. En la nevera. Qué bien. Ahí está. Ahí vamos, que ya sigue picando la... Exacto, y se sigue incorporando el ajo con la mayonesa, limón. Ahí va a quedar siempre el vestido acá arriba, si lo ves. Sí, pero eso no pasa nada. Eso tú lo mezclas luego con la tuchara. No, lo importante es el aroma a ajo que está saliendo. Exacto. Imagínate con unos camarones empanizados. Con lo que tú quieras. Esto es lo bueno o lo malo de hacer cosas deliciosas que te abren el apetito y nunca se te quita el hambre. Bueno, y aquí la tenemos lista. Como pudieron ver, muy sencilla, muy amigable. No es una salsa que les va a llevar horas en la cocina, ni les va a requerir de mucho tiempo. Lo importante es, los pasos que mencionó el chef, de arrancar primero triturando los ajos con el culantro y luego entonces los chorritos de limón para, de último, agregar la mayonesa. Así que ya saben, aquí está una salsita que pueden usar con cualquier cosa, el pescadito también. Todo, todo. Todo va muy bien. Los emparedados también. Ah, emparedados. Por eso te digo, ahora yo todo. Te pregunto la receta. Sí, gracias. Bueno, entonces vamos ahora con el empanizado, ¿cierto? Sí, claro. Sí, vamos a empanizar las alitas aquí. Vamos acá, si quieres vamos a remover esto de acá, lo voy a poner acá atrás porque aquí tenemos una ya embotellada. Claro. Así que nos va a ser más fácil de montar, ¿verdad? Déjame limpiar por acá. Papel toalla, muy importante siempre tener un perfecto asistente de cocina, papel toalla. Excelente, excelente, excelente. Ok, arrancamos. Vamos entonces, huevos, batimos huevos. Exactamente. Sí, y dejame buscar un batidor de alambre que tienes uno, ¿eh? Ese es el más padecido. Ese es el bueno. Bueno, entonces procedemos aquí a lo que son batir los huevos, ¿verdad? Dicenlo con la cáscara. ¿Te alcanza con dos huevos? Sí, 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 porque estamos utilizando poca. Ah, ok, perfecto. Así que no hay problema. Tú haces, no pasas las alitas por harina, directo por esto. ¿El huevo y esto? No va. ¿O esto, huevo y esto? Va a harina, huevo y harina. Ah, ok, ya, ya. Sí, porque primero la harina, después el huevo y después esto para que se pegue, porque si no se cae, ¿verdad? Exacto, exacto. Nosotros no utilizamos el pan molido porque... Eso tiende a quemarse. A quemarse y también tiende a llenarse mucho el aceite. Entonces, salen, ahorita, nosotros tú lo vas a probar ahora. Crispy. Crispy y cero a cero. Perfecto. Déjame quitar esto por acá. Y vamos a hacer el procedimiento acá. Usamos esto para poner las que ya vas empanizando, las vas poniendo acá. Y listo. Entonces, primero, aquí. Ajá. Entonces, vamos a proceder acá, para que no estén calientes. Ajá. Y ya se enfriamos acá. Un poquito de harina. De personas harina. Vamos a proceder. Incluso una sola mano, ¿ah? Una sola mano para la parte húmeda. O si lo que quieras, exactamente. Una mano para la harina y la otra mano para la harina. Exactamente. No te haces un emperote. Sí, cuando vas a terminar tienes como unos caramelos en los dedos que no les puedes ni. Exacto. Siempre envolver bien todo, ¿no? O sea, que quede uniforme lo que es el huevo y la harina. Y después regresa. Exacto. Y después al plato. Es sencillo y básico para preparar en la casa. Y ya el aceite está caliente. Me puse un poco, estaba en medio. Tampoco tiene, está muy caliente, porque si no se dora mucho afuera y adentro... Bueno, en este caso no creo que quede en cruda, porque ya José Luis le dio un pre-cook ahí en el horno. Pero en casa si ustedes no lo van a hacer o lo hacen diferente, el aceite no tiene que estar en 400 grados. Exacto. 3.50, 3.25 nos va bien. Exacto, exacto. Y esto lo pueden acompañar también con crudité, con zanahoria, con algún vegetal también se puede, ¿verdad? Exacto, vegetales, mazorca, la yuca, lo que tú quieras. Uy, uca. Yuca frita es lo máximo. Yo sé que muchos prefieren la yuca al mojo, pero la yuca frita es la yuca frita. ¿Cómo? Y la yuca frita le puedes poner el dip de mayonesa. No, si eso lo, ya yo estaba diciendo, yuca frita con el dip de ajo y mayonesa, toy. Es bueno eso, pero de verdad, de verdad que tienen que probar esta. Esta que está aquí. Esta es la número uno. Esa es la que a mí me gusta, no sé, pues ese dulcito, esa maltosa. Esa es otra cosa que una costilla para todo. Para todo. Nosotros casualmente hacemos una hamburguesa con esa salsa. ¿Ah, sí? Ah, mira, qué bien, también pueden pedir hamburguesa. Qué bien, ¿qué otra cosa tienen ahí? Se llama la clásica. La clásica. Exacto. Nosotros nos especializamos en las alitas, pero vendemos tanto la hamburguesa, para todo. Claro, para todos los gustos, ¿no? Exactamente, tenemos boneless que son pechuga de pollo y papas de diferente estilo, ¿no? Con carne, con queso. Ah, bien, ahí está. Ya pueden pedir unos alitas, otros piden boneless y otros piden hamburguesa. Exacto. Y hacen la party. Yo sí amo la hamburguesa, creo que es una de las comidas clásicas, porque sí, aunque no lo crean, es una comida clásica y en muchos restaurantes alrededor del mundo, hasta con Estrella Michelin, hay hamburguesa. Así que no la menosprecies, por favor. Y la hamburguesa de nosotros, Suso, déjenme probarla. Sí, no, 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 créanme que terminando acá, yo voy a ir a probar la hamburguesa y usted haga lo mismo, siga las redes sociales, arroba White Wings. Arroba White Wings P-T-Y. P-T-Y, White Wings P-T-Y. Ahí usted va a ver un sinnúmero de imágenes de todos sus platillos y pues ahí están todas sus redes sociales, cómo contactarlos, el WhatsApp para hacer su pedido. Ya saben, si están en el área de Villalucre ahí, gratis, delivery. Así que no dude en llamar. Otra cosa importante es que ya la próxima semana ya está reabriendo. Estamos reabriendo el original, ¿verdad? Ahí empezaste, ¿no? Ahí empezamos. En Brisas de Amador, ya después que esto se ha calmado un poco y que ya las autoridades están dando luz verde para la reapertura, ya saben que van a reabrir. Estamos reabriendo ahí en pocas semanas, bueno, en pocos días. En pocos días, ya, sí. Prácticamente, ahí en Brisas de Amador, Isla Perico, donde está el letrero La Vida Bella. Los dioscos que están ahí, busca el diosco de las alitas que somos nosotros. Ya saben, ya se va a poder montar bicicleta, ya se va a poder montar bicicleta, así que no va a haber ningún problema con las autoridades. Otra cosa importante de las alitas, pues, es que a él le gusta ir y comprar las alitas frescas, que le lleguen frescas. Exactamente. Así que, él va, su rotación de insumo es muy buena, así que usted va a recibir siempre el producto fresco. Es lo principal de nosotros. Es lo principal y es, no es fácil, es difícil, es costoso, porque el ajuste y la cosa, así que apoyar a todos estos emprendedores que reabren sus puertas para atendernos a todos nosotros. Hay que reactivar la economía y la única forma es hacerlo nosotros mismos. Exacto. Ven, ya tenemos entonces las alitas empanizadas. Ya el aceite también está caliente, entonces vamos a proceder a freír. A colocarlas acá, ¿verdad? Sí. Aterándolas una vez ahí. Trate de no llenar la cacerola mucho, ¿no? Porque también se baja demasiado el calor del aceite. Recuerden, como son unas alitas ya precocidas. El tiempo es mucho menor. Mucho menor, lo puedes hacer tanto en una sartén con aceite o lo puedes hacer en tu freidora eléctrica si tienes. Y tienes la seguridad que no te va a quedar cruda ni con sangre. Y tampoco seca. Ni seca. Quizás lo más importante para mí, ya me ha pasado, ¿no? Alitas que tú vas a ver y parecen codornil, no sé, tan chiquitas, pero es por el exceso, a veces por el temor o desconocimiento, porque tampoco es agradable una alita cruda. Exactamente. Tampoco. Pero hay que, esa es la dificultad de hacer alitas, no es cualquiera de las que hace alitas y que las haga bien porque puede quedar tanto cruda como demasiado cocida. Así que, vayan con los que saben. Bueno, miren cómo han quedado. La primera tanda, el color doradito, óptimo, no se encogieron, mantuvieron el mismo tamaño. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, vamos a bañarla con la salsa de hablo rojo de nosotros. Que es un picante sabroso. Bastante suave. Suave. Sabroso, pues. Y sabroso. O sea, que no te regañan, no te dicen que échate para allá, tomate. No. Equilibrado. Exacto, exacto, exacto. Mira eso. Ahí lo vamos a bañar. Uf. No, y entonces, como está calientita la alita, cuando le cae la salsa, el aroma que desprende, muy rico, la verdad, te invita a degustar este platillo. Lo que más me ha gustado es eso, la certeza, la seguridad o la tranquilidad de que la alita no te va a quedar cruda. Eso es bien importante y creo que es una técnica válida que ustedes en casa fácilmente pueden utilizar para tener esto. Una vez pre-horneadas, incluso las de refrescar, podrías congelarlas. Exacto. Y en una fiesta, algo rápido, las sacas tan tan, boom, adentro. Exacto, exacto. Air fryer o horno de nuevo, lo que quieras. Sí, digamos que del día anterior tú lo puedes hacer para que tengas tiempo. Vas adelantando. Vas adelantando algo si tienes una fiesta, ¿sabes? Te pierdes el partido de fútbol por estar friendo alita. Exacto, exacto. Y es más fácil, como tú dices, ¿no? Sí. Ya la tengo aquí en la nevera, puedes ir al micro, la descongela y al air fryer o a los olores. Súper bien. Súper práctico. Me gustó eso. Voy a aplicarla en casa porque a veces uno llega tarde y quiere hacer alita, pero está la alita primero congelada. Congelada. Y cruda. De congelada. Horneada. O en el caso de freírla. Ay Dios, cuando termina ya son las 12 de la noche. ¿Ven? Así que esto me parece muy, muy bien. Sí, creo que este es el dato. En el pre-horneado, que te las mantienes húmedas por dentro y no pierden volumen. Es mucho más agradable a la hora de comerla. Recuerden, 350, 325, no caliente tanto el aceite. Eso no va a acelerar el proceso. Ya, sí, sí, sí. Eso está listo. Voy a escurrirla un poquito. Si ves, no agarran ni mucho aceite. Las voy a colocar aquí directo. Directo, sí, sí, sí. Acá. Ni siquiera tienen la durita. Durita, crunchy. Muy bueno, muy bueno. Perfecto. Vamos a apagar acá. Bueno, aquí pueden ver en un santiamén hemos hecho una bandejita de alitas para una reunión de dos. Y ya con este proceso podemos hacer mucho más. Bueno, te agradezco, José Luis, de haber venido a la cocina de ají y a enseñarnos a cómo preparan las alitas en Wild Wings. Wild Wings. Ya saben, ahí están todos los datos. Por favor, despídete de todos los televidentes e invítalos. Me dijiste que ibas a hacer un Gif Away a los que contestaran una pregunta sobre tu salsa o algo así como era el asunto. Claro, claro. Bueno, ya que vamos a hacer la reapertura nuevamente, vamos a hacer un Gif Away donde vamos a estar regalando un combo familiar, pero en brisas de armador. Ya saben, en brisas de armador. Para que tú vayas, agarres el aire, salgas esta cuarentena, este encierro que, bueno, a todos nos tiene un poco loco. A todos nos tiene un poco frustrados, la verdad que sí. Bueno, ya saben, entonces, ¿la pregunta qué sería? Bueno, la pregunta sería que qué salsa a ti te gustaría que nosotros hiciéramos, ¿verdad? Ok, perfecto. Esa es una de las preguntas y van a venir otras cositas más. La respuesta más creativa será seleccionada y pues irá una tómbola electrónica en la página de La Cocina. Y recuerde seguir a dos personas con las que va a compartir ese Gif Away. Nos vamos a ver en las redes. Entonces, ya saben, cuídense, lávense las manos, mantengan la distancia social todavía un poco más. Y los esperamos en el próximo programa de La Cocina Más Picante, La Cocina de Ají. Nuestros amigos de White Wings. Muchas gracias. Saludos. 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 Saludos.